Muchachos, buenos días. Buenos días, Probe. Hoy es un buen día para salir a buscar trabajo, ¿sí o qué? Buenos días, señor. Hoy estoy supremamente nervioso, ansioso, con mucha motivación también, porque sé que las cosas me van a salir muy bien. Para mí es muy importante porque hoy es el día en el que voy a encontrar la oportunidad que tanto he buscado para empezar nuevamente a ser una persona productiva en la sociedad. Nosotros en esta semana lo que hicimos fue organizar toda la hoja de vida, nos asesoraron, hemos conseguido la indumentaria, la vestimenta adecuada para ir lo mejor posible presentados, dar una muy buena impresión. Bueno, ya nos vamos rumbo a la feria empresarial. Nos va a salir todo muy bien. Les comparto con ustedes que voy muy feliz, muy feliz, muy contento. Estoy culminando un proceso de atención y de acompañamiento para superar algunas dificultades personales como son la adicción a las drogas y la habitabilidad en calle. La convocatoria para lo del empleo, yo participo en ella porque quiero mejorar mi calidad de vida. Nosotros hoy tenemos seis vacantes distintos en las cuales estamos solicitando bastante personal. Bueno, venimos buscando perfil de vendedor y venimos buscando perfil de mercaderistas. Para nosotros en Grupo Éxito es muy importante apoyar a la Alquería Mayor de Bogotá porque creemos en el valor compartido. Aquí están los empresarios que están tratando de atender esas necesidades que hay en las personas de más trabajo y estas personas también pasan a prestarle un gran servicio a los empresarios. Y ayudar a todas estas personas a conseguir empleo, a lograr sus sueños, van a lograr que nosotros también como empresa logremos nuestros sueños. La verdad que la Alcaldía se lució con nosotros. Estoy un poquito nervioso, ya estar acá pues representa un reto. Creo que hoy estamos en un momento en el que todos estamos presentando la mejor versión de nosotros mismos. Lo que más agradezco es haberme dado la oportunidad de recuperar mis sueños y mi dignidad. Entre lo público y lo privado podemos construir juntos esas mejores oportunidades para que las personas sean felices. Las personas que estamos acá estamos dispuestos a hacer de Colombia y de Bogotá un mejor vividero. Definitivamente sí se puede. Muchísimas gracias. Gracias.